...cuada de Orfila y el... ...indirecto para Tempel cuando estamos llegando casi a los 30 minutos. Así es, casi 30 el primer tiempo. Tiro libre que va a ser de la Marquesina, viene el centro de Fabián Alari, intentamos a Dau... ¡Gol! Balanda, gol... ...de Fabián Alari, intentamos a Dau... ¡Gol! ¡Gol! Balanda, gol... ...de Tempel, le apareció Jorge Balanda para poner el partido 1 por 0. La aparición justo habilitado Balanda en la puerta del área chica, mejor dicho, en la puerta del arco. La empujó Balanda, lo gritó con la hinchada en 30. Tempel, hay 1, Santelmo, 0. Golazo de Balanda, de Caño al arquero. Estaba, lo fusiló al lado de la línea de gol. Después del centro de Vieites, estaba el primero de Tempel, le dijimos indirecto. Bueno, se hizo justicia. Por ahora, Tempel y 1. Bueno, Juan Pablo, presento a los invitados y muchas gracias por venir a los muchachos. Está bien. Bueno, con el señor Walter Céspedes en primer lugar y también con Jorge Mordazzini, ex de primera. Y bueno, obviamente siguen en lo que son las divisiones inferiores de Tempel. ¿Estuvieron en la cancha ayer? ¿Vieron un partido de Tempel? Sí, sí. Estuvimos presente, sí. Bueno, yo sé que por ahí la pregunta no le va a gustar, porque obviamente tampoco, conociéndote Walter, no te gusta opinar tal vez de estos trabajos. Pero, ¿cómo lo viste a Tempel y ayer? No, uno va y por ahí lo ve más relajado de cuando estaba dentro, pero evita emitir opiniones, porque bueno, le tocó estar dentro y sabe que la adrenalina está full. Y que bueno, por ahí de arriba lo ves más tranquilo y podés equivocarte a la hora de opinar. Entonces mantenemos la boca cerrada. Está bien. Vos que estuviste como entrenador de Tempel y en tres periodos, no tuviste, menos mal que no tuviste, la magra oportunidad de tener una platea atrás que te hostigue durante todo el partido. ¿Cómo pensás que puede afectar eso en un director técnico? Si es que lo afecta en algo, ¿y cómo puede repercutir en un plantel? Y al tener la suerte que vos decís de que nadie me hostigó en el momento que estuve yo, mal haría yo en opinar porque no sabría, pero calculo que se debe poner muy nervioso y posiblemente sea contraproducente a la hora de pensar, ¿no? Porque uno tiene que estar tranquilo viendo el equipo rival y el equipo tuyo. Entonces debe ser difícil, ¿no? Yo gracias a Dios no tuve esa desgracia y tuve la posibilidad siempre de tener el apoyo de la gente de Tempel, que eso es muy importante para tener la mente fresca. En el gimnasio de la inauguración, justamente del gimnasio del club atlético Tempel, ¿a quién? Al presidente de Tempel, ¿a quién? A Jorge Colás. Palabra máxima, autoridad al 100% sobre el presidente de Tempel, ¿a quién preguntarle, si no, a Jorge Colás, quién va a venir a dirigir a Tempel y cuál es la actualidad, el presente futbolístico e institucional del Celeste? La vemos, dale. La inauguración, Jorge Colás con nosotros, el presidente del club. Luego vamos a estar preguntando con respecto a lo que va a venir, porque sabemos que van a ocurrir muchas cosas en lo que viene, en el futuro de Tempel, pero primeramente, este evento, ¿no? Que se realiza esta noche, inauguración de este gimnasio, este fitness, ¿qué puede llevar? No, es algo que el club Tempel lo necesitó siempre y nunca lo podemos lograr. Bueno, vivimos con las personas indicadas, un grupo de chicos con muchas ganas de trabajar y bueno, con mucho esfuerzo hoy podemos inaugurarlo y bueno, sabemos que va a andar muy bien porque hay gente que está hace mucho tiempo con este tema y juntamente no hay en la zona gimnasios que lo puedas combinar con pileta climatizada o cuando se inaugure en el fondo un circuito aeróbico de 600 metros, no va a haber muchos gimnasios como este en la zona. Bueno, esto seguramente va a traer a las arcas del club algo positivo, por supuesto, ¿no? Recién se inaugura, ¿qué podemos hablar? ¿de porcentajes? ¿algo a futuro? No, no, acá lo que nosotros necesitamos, bueno, es que venga la gente, que se haga asocia, más que nada estábamos buscando que la gente venga y se asocie, que tome a Tempel como un club donde puede venir a realizar actividades deportivas o de esparcimiento porque tenemos mucho gorde, entonces a eso es lo que apuntamos, a atraer gente que se asocie. Y bueno, el canon que ingresa del gimnasio y de la pileta seguramente va a venir bien, pero lo importante es que la gente venga al club y se asocie. Porque en algún momento se había manifestado que, ustedes mismos habían dicho que Tempelay tal vez no estaba en el momento o se comparaba con Banfield o con Los Andes en la zona sur y tal vez no llegaba al nivel deportivo. En base a estos proyectos Tempelay sigue creciendo y parece igualarlo de a poco, ¿no? Sí, no nos tenemos que olvidar que Tempelay estuvo dos años cerrado, con 11 años de quiebra y de a poquito estamos haciendo las cosas. Hoy concluimos esto, dentro de poco se va a inaugurar la tribunita de acá del gimnasio al lado, la primera parte. Y bueno, después sí, tendremos que ir a terminar el gimnasio del fondo y lo que respecta a la pista. Pero sí, nosotros consideramos que Tempelay en la zona tiene que ser una alternativa válida y de calidad para que cualquier vecino de Tempelay o de la zona pueda tenerlo como alternativa. No solo los clubes privados, tenemos que brindar comodidad y confort, por sobre todas las cosas. Bueno, le pregunto a usted, le pregunto yo porque la gente de Tempelay está desesperada, cambiando de tema. Es Rivolzi, es Pascuti, es Ostuba, es Pinaroli, es algún tapado. ¿Quién es el técnico de Tempelay, Jorge? Mirá, la comisión directiva había apostado a la figura de Beto. Lamentablemente no pudo venir, yo lo entiendo, lo entiendo porque tiene que cumplir el contrato. También entiendo la situación del presidente del Porvenir. Yo si tuviese un técnico exitoso tampoco lo dejaría ir. Buscaría los medios para retenerlo. Entonces lo entiendo a Merela en el hecho de que quiera que se quede. Y de acá en adelante, bueno, nos vamos a tomar de acá cuatro o cinco días. No nos olvidemos que se adelantó la iniciación del torneo. Entonces nos tomaremos cuatro o cinco días para determinar si es Mario, que cuenta con posibilidades, lo mismo que Héctor. También se habló con Rivolzi y, bueno, varios técnicos que estamos hablando, ¿no? Lo de Pascutis se cayó también por una cuestión económica de Tempelay o solo por decisión del presidente del Porvenir, quien decidió mantenerlo para que cumpla su contrato. No, no, la cuestión económica con Tempelay estaba arreglada. O sea, con Tempelay propiamente dicho, él iba a firmar por una cifra que era la que puede ganar cualquier técnico de la categoría. Y la parte, la otra parte, se iba a hacer un contrato con personas allegadas al club que iban a poner el dinero restante. Bueno, así que lo de Pascutis queda definitivamente en negativo y ahora se aspirará a los tres que nombraste. ¿Hay algún otro también en el interés de Tempelay? Tal vez que no le quieras decir, pero que está en tu mente. No, siempre hay técnicos que se ofrecen. Acá va a tener mucho que ver lo que opina la comisión de fútbol, la subcomisión. Ellos son los encargados de evaluar y traer a comisión directiva un detalle de los técnicos que aconsejarían contratar. Nosotros esperemos no equivocarnos y por sobre todas las cosas con las contrataciones de los jugadores. ¿En algún momento vos manifestaste que la comisión directiva esta vez va a tener peso en la decisión de los jugadores? Que esta vez ustedes intentarán traer jugadores al plantel. ¿Has pensado algún jugador para Tempelay o en qué puesto Tempelay necesita tener alguna que otra figura? No, sabemos que no nos puede pasar lo del año pasado. El testo tiene que ser consensuado, tanto técnico como comisión directiva o subcomisión de fútbol. Jugadores, empezamos a nombrar, vamos a nombrar, siempre necesitamos algún delantero de jerarquía. Hay que ver los chicos que pueden quedarse o los que se van. Y bueno, se necesitan cuatro o cinco refuerzos mínimos de jerarquía como para darle la camiseta y que jueguen. Bueno, por mi parte satisfecho con lo que me ha dicho el señor Jorge Colás, presidente de Tempelay. Con respecto a los muchachos, los jugadores que han quedado en el club y bueno, los chicos del club y juntamente con los otros que han traído desde la época del camino hasta ahora. ¿Conviene que todavía estemos esperando el técnico? ¿Le conviene a ellos para buscar club o tienen que esperar un poquito más y arriesgarse, como quien dice, para ver si siguen perteneciendo? No, los que son jugadores del club, en su gran mayoría ya tienen la continuidad, demostraron que pueden jugar. O sea que puede haber algún caso puntual como el de Alonso, que es primer contrato, que estamos viendo la posibilidad de hacer algo parecido a lo que hicimos con Delgado, que nos dio resultado. Delgado hizo 14 goles en Talleres, un equipo que está jugando la promoción y que jugaba como delantero él solo. O sea que fue una buena alternativa. Fíjate que acá, Campodónico, también era un arquero resistido, fue a Sarmiento y hoy es el héroe del campeonato de Sarmiento. Entonces, a veces a los chicos les viene bien cambiar de aire para que vean qué es Tempelay y lo que le ofrece. Bueno, pero no, con respecto a los jugadores del club no hay muchas dudas. Yo pienso que todos están en condiciones de seguir rindiéndole a Tempelay lo que esperamos. Puede haber, sí, alguna transferencia o alguna sesión a préstamo como puede ser Lucas Ure, que hay algún club de primera división que por ahí lo está siguiendo, los mismos Cejas. Pero bueno, eso es hilar muy finito. Hoy la realidad es que vamos a empezar y vamos a contar con todo. Después veremos cómo termina. Me diste pie para dos más. Volpe sigue en Tempelay porque hubo muchos que se han interesado en él. ¿Y si se sabe el club al que podría arribar Juan Carlos Alonso? Mirá, la primera, te digo que la intención es que se quede. Tenemos una opción de 28.000 pesos por el 50%, que vamos a hacer los esfuerzos para ver si lo podemos retener. Y lo de Alonso estamos viendo, estamos viendo. Puede ser el mismo taller, lo tenemos que ver. Inclusive lo tenemos que hablar con él, a ver si está dispuesto. Yo voy a tener una reunión en la semana que viene con el representante de él. Así que es para charlarlo tranquilo. Alonso fue un jugador que durante todas las inferiores fue goleador, entonces hay que abrir los ojos ahí. ¿Vuelve alguno los que están a préstamo a Tempelay? Caso Delgado, Caso Campodónico. Sí, los tres que están a préstamo son Delgado, Campodónico y Winixi. Sí, deberían volver a Tempelay. Creo que por Campodónico hay algún interés para que siga su carrera en otro lado, así que hay que charlarlo. Bueno, hasta aquí la galaga del presidente Jorge Colás. Habló con Cécile Sport TV. La gente lo está esperando. Bueno, a disfrutar esta inauguración y estamos en contacto porque queremos que ya ver a un técnico en Tempelay para que pueda trabajar tranquilo y para que se vea algo a largo plazo y sea exitoso, por supuesto, en nuestro club. Sí, sí, queremos... Lo que buscamos todo es el éxito. Lo que pasa es que a veces en fútbol es difícil conseguirlo. Porque, fíjate, equipos que se han formado terribles equipos y se quedan en la mitad del camino. Bueno, lo de Tempelay de este año no tiene, perdón, no tiene explicación tampoco. Quedamos dos meses antes de que la finalización del campeonato fuera. Así que acá no hay excusa, el error fue no es. La última, la del estribo. Vuelve Los Andes a la B, vuelve el Clásico del Sur. Tempelay de Los Andes. ¿Qué te deja esto? Que vamos a tener dos partidos adentro. Siempre le ganamos, así que le vamos a seguir ganando. Bueno, pero va a ser muy bueno con respecto a las recaudaciones y al Clásico, ¿no? Todo lo que significa. Sí, es algo positivo. Positivo para la gente. Es positivo para los dirigentes. Para que vuelva también la gente al club. Seguro. Aparte, para los dirigentes también es positivo porque vamos a competir en lo deportivo y vamos a trabajar en lo institucional juntos. No nos olvidemos que tenemos un bingo en sociedad con Los Andes. Así que va a ser positivo. Bueno, Jorge, gracias. Y hasta cualquier momento porque vamos a seguir haciéndote notas, preguntando todo lo que corresponde y nos compete con respecto a Tempelay. Y bueno, viéndolo, que siga creciendo todo esto. Las cámaras de Soy Celeste a disposición de ustedes. Bueno, les agradezco y un saludo a toda la gente de Tempelay. Bueno, aquí estamos. Soy Celeste por TV en vivo. 4, 2, 40, 50 y 2, 75. Ya tenemos el invitado. Si querés llamar, comunicate. Vamos a hacer un sorteo muy especial hoy, ¿eh? Para que el futuro hincha de Tempelay, tenemos la camiseta de Tempelay, va a estar firmada por nuestro invitado. Juan Pablo, reciente el invitado. Bueno, antes de presentar una pequeña introducción. Bueno. La gente había pedido en su momento a Mauro Cejas convocado para la selección juvenil. Lo tuvo Mauro Cejas. La gente pidió a Genovese cuando estaba lesionado para ver cómo andaba el Rufa. Lo tuvo el Rufa. La gente pidió a Robledo, pidió a Mendoza, pidió a Walter Cejas cuando asumió. Bueno, han venido todo lo que ha pedido la gente, ¿eh? Bueno, el otro día, hace ya dos meses, me venían pidiendo, quiero que venga el goleador de Tempelay, quiero que venga el goleador del clausura, el goleador de la B nacional del año 99-2000. Bueno, vamos a hacer lo posible. No lo queremos comprometer, por eso nunca avisamos nada al aire. Sí, tuvo muchos contratiempos, vamos a decir. Por eso mismo. Y bueno, por eso no pudo estar antes aquí, pero ahora sí, está con nosotros. Está con nosotros el señor Flavio Fernández. ¿Cómo anda, Flavio? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, tranquilo descansando ahora porque han finalizado el torneo. Sí, descansando ahora en estas pequeñas vacaciones que nos dieron y para juntar un poco de energía para empezar. Bueno, quiero que me vaya poniendo la placa. La placa para la presentación a Flavio Fernández, la número uno, con todos los datos del delantero goleador del primer equipo de Tempelay. Ahí está, Flavio Oscar Fernández. Usted corre camés si hay algún error aquí, ¿eh? O mal. Bueno, ya el primer error. Ya el primer error le hemos pipiado el segundo nombre, así que después... Seguro, voy a estudiarme yo, 56 partidos en Tempelay, 20 goles convertidos, debut contra Huracán en la cancha de Banfield, en la B nacional del 99. Sí. Allá por agosto del año 99, derrota de Tempelay por 3 a 0 en cancha de Banfield, ha jugado en la Madrid, ha jugado en San Miguel, en Almagro, en Tigre y en Tempelay. Ah, está ahí, los clubes del ascenso de la República Argentina, donde Flavio Fernández estuvo jugando. Bien, estos son los datos. Un saludo a la gente de OLE cuando ponen la fecha de nacimiento y los jugadores. Es una cosa que quería decir. Bueno, Flavio, ¿cómo llegaste a Tempelay la primera vez? ¿Cómo fue el acontecimiento en Tempelay por el año 99? Bueno, en ese año yo había tenido un muy buen torneo en la Madrid, en la B. Había sido goleador del equipo, había hecho, no sé si 15 o 16 goles. Me vinieron a buscar, cuando finalizó el torneo, me hicieron que vaya a jugar. Y bueno, la verdad que fue una oportunidad que no dejé pasar. Y bueno, le di con todo y por suerte me fue bien. Cuando vos llegás a Tempelay, el de Celeste, justo había recién ascendido la de Nacional, y venía con Catip y Basambera con 43 goles entre los dos. Vos venías de la Madrid que había descendido a la C, justamente después de haber estado... No, al otro año. Al otro año. ¿No se siente esa presión cuando dijiste, bueno, Basambera y Catip se fueron, hay que reemplazarlos y en la B Nacional? No, la verdad, presión por ese lado no, porque yo creo que todos los jugadores son distintos, tienen maneras diferentes de jugar y de diferenciarse de los demás. Así que no es que venía a tapar la ausencia de alguien, sino a... Lo tomé como la oportunidad para demostrar mis condiciones futbolísticas y, como te dije antes, como una oportunidad para no dejar pasar, en la cual traté de hacer lo mejor que podía hacer. Y bueno, por suerte, teniendo en cuenta el reconocimiento de la gente, me di cuenta de que hice las cosas medianamente bien. Vamos a ir viendo algunas de las imágenes en el take número uno, que figura con las imágenes de Flavio en lo que fue aquel torneo, en la Nacional de la 99-2000, mientras seguimos hablando con él. ¿Te acuerdas más o menos del desarrollo de ese campeonato? ¿Cómo se fueron dando las cosas para que Temperley pierda la categoría después en el final? Sí, fue... tuvimos un comienzo medio raro y un poco sufrido para nosotros porque no podíamos hacer las veces de local, ya que estuvo la cancha... Estupendida, no recuerdo bien si hubo tres, hubo ocho partidos más o menos. Jugaba en Banfield, en cancha de Banfield. Jugábamos de local en cancha de Banfield. Y bueno, fue así que el primer partido de local fue cuando sacamos la primera victoria. Contra el argentino de Rosario. Un gol tuyo convertido. Un gol mío, ganamos dos a uno. Ahí hay un par de goles. ¿También hace partido con Arsenal y Sarandí? Sí, un partidazo. Partidazo, hubo tres goles para la vecina, para Arsenal y dos goles tuyos. Y erró un penal yo. Erraste un penal y hiciste un gol con la mano. Hiciste un gol con la mano. Este es el que se está viendo, es el primero. El primero, sí señor. Después me ataja un penal con Leira, que era el 2 a 1 para nosotros, creo. Claro, claro. Sí señor, Temper les hubiera puesto en ventaja. Después lográs el empate vos, cuando Temper le perdía 2 a 1. Después viene ese famoso gol con la mano. Que bueno, una picardía del fútbol, ¿no? Claro, claro. De esto de haber inventado en el final y que después haya venido el tercer gol de Arsenal. ¿Tuvo malas horas desde Temperley por lo de la cancha? Porque había un gran equipo dentro de todo. Había un gran equipo con muchos jugadores chicos del club que se les estaba dando la oportunidad y querían demostrar por qué tenían la camiseta de Temperley. Pero fue muy sufrido para nosotros porque se nos hizo muy duro en la vez. Qué lindo gol ese. Ese fue un golazo de cabeza y a quién justamente. Ese fue, creo que mi mejor gol en el tempo. ¿Este lo elegís como el mejor? Este creo que para mí fue el que más sentimiento tuve por ahí. Claro. Por todo lo que se esperaba antes del partido, por el entorno que había en el Beracher, claro. Sí señor. Fue un partido hermoso. Fue un gran partido, otro empate en el final. Sí, sí. Gol de Nasta para los Andes, ¿se acuerda? De Nasta. Ganaba Temperley 2 a 1. Ganaba 2 a 1. Estaba perdiendo 1 a 0. Sí. Después se empató el poquito de liga. Sí. 1 a 1. Después se hiciste el segundo con ese golazo que la amparaste con la cabeza desmoquillada. Después llegó el empate de los Andes que después se ascendió a primera hacia los Andes. Claro. Pero bueno, se escapó ese torneo. Ganó sobre lo último. Y ese torneo con Temperley, como bien decías, tuvo un poco de mala suerte en el final. ¿Qué conclusión sacaste de ese Temperley de tu primera parte? Y para mí, como te dije, había sido algo muy nuevo. La primera experiencia en cuanto a, no sé si a lo profesional, pero era cuando me lo había empezado a tomar más en serio. Porque yo me ponía a pensar y dos o tres años de atrás yo trabajaba y jugaba al fútbol. Y tenía un muy buen trabajo. Y la verdad que con el sueldo que tenía ahí, no era para dejarlo, la verdad. Pero bueno, después me convencí a mí mismo. Le dije, bueno, vamos a darle para adelante en el fútbol porque puedo, porque sé que puedo dar. Y bueno, este primer año en Temperley que se me había dado fue como un desafío muy grande. Y le metí todas las pilas a ese torneo. Y me terminé de convencer, como te dije antes, que podía. Y bueno, de ahí en más fue cuando. Seguí, seguí y bueno, por suerte todavía estoy. Un punto de inflexión y se ha ido para Flavio Fernández y su carrera. Hay mucho más de Flavio, ¿eh? Hay mucho más, ¿eh? Hay muchas, tengo tantas preguntas. La gente se está comunicando, los números salen bajo pantalla. Por supuesto, también sale esto por internet, intercel.com. Sí, señor. Así que si quieren entrar en la página. Juan de Lavasol, saludos a toda la gente de Temperley. Muy buen programa y gracias por tenerlo a Flavio. Bueno, la gente hincha de Temperley. Esteban de Turdera, contento de verlo a Flavio. Saludos a todos y a Juan de Temperley. Muy bien, la gente se sigue comunicando. Como dijimos, tenemos más goles para Flavio, para mostrarle. De este campeonato, algunos que le gustaron y otros no. Por ahí, porque a algunos parece que la gente comentaba que era como de casualidad. Pero no, el goleador siempre está ahí. ¿O no? Es así. El goleador tiene que estar ahí para dar el último toque. Que por ahí es muy ingrato porque la jugada es elaborada por compañeros. Igual lo único que haces es empujarla. Y te llevas todo el mérito cuando no es así. En realidad, tenés que ver más atrás cómo fue el ganado de la jugada. Porque por ahí los compañeros se sacrifican como para que vos tengas esa oportunidad de dar ese último toque. Pero bueno, no hay que olvidarse nunca también de los compañeros, de que son los que a veces hacen un poco más el esfuerzo por vos. Bueno, así es. Bueno, vamos a la pausa con otro mensaje. Pablo de Banfield. Saludos a Flavio Fernández. Este campeonato que viene vas a hacer muchos goles, Flavio. Te dice Pablo de Banfield. Bueno, ya volvemos hoy en Este por TV. Sigan comunicándose. Vamos a hacer un sorteo muy especial. Flavio Fernández, vamos a aprovecharlo. Si querés salir al aire para conversar con él, pues también podés hacerlo. Ya volvemos. No te vayas, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en Este por TV. Muy contentos por el invitado, por la gente que está llamando. Y porque nos lleva a recuerdos, ¿no? Le estamos mostrando goles, donde la familia, la gente que tiene que volver a la cancha, está otra vez contagiando. Y volver a recordar goles nos lleva a que, bueno, puedan confiar un poquito más y tener esperanzas en este nuevo equipo de Témper en el que se viene, ¿no? Así es. Llamó Carlos de Turdera, aguante el SL, muy bueno el programa, saludos y suertes a Flavio Fernández en este Campeonato de Vienes. Muy bien. Bueno. Bueno. Una segunda para Flavio. Sí. ¿Por qué te fuiste de ese Témper en ese primer equipo de Témper en tu primera campaña? Porque, no, en su momento quisieron por ahí hacer una renovación, armar otro equipo. Me habían dicho que no querían seguir contando conmigo y nada. ¿Lo tomaste? ¿Cómo? ¿En ese momento? No, normal. Sí, en ese momento por ahí a nadie le gusta que te vayas. Pero son cosas del fútbol, ¿no? Como algo normal. En el momento me enojé, pero después lo razoné y, bueno, tenía razón, creo que son... Tienen todo su derecho de armar el equipo que ellos quieran. Y, bueno, inclusive es la misma gente que ahora me vuelve a traer este Témper. Así que, sin ningún tipo de rencor y me parece bien lo que haya. Bueno, con respecto a eso, por ahí vamos a meter un poquito en un tema donde no se toca en muchos ámbitos, pero sí el tema del dinero. Se decía en principio de que vos no ibas a volver a Témper por causa de tu contratación donde era demasiado lo que se pedía. ¿Es cierto eso, Claudio? Que no iba a volver a Témper, ¿cuándo? En esta época que viniste ahora, en esta última temporada. No, eh... ¿Tenías unas propuestas en el exterior? Tenía una propuesta para ir a una segunda de México. Y, bueno, se había hablado también con dos clubes del Nacional. Pero, bueno, las ganas mías de volver a Témper y estaban, Jorge Coral lo sabía. Y creo que fue uno de los principales que hizo fuerza para que yo venga. Me senté a charlar con él, yo le dije la verdad, no anduve con vuelta, mirá, tengo esto, esto y esto. Me gustaría que por ahí me espere, o sea, que me espere más por el tema de la oportunidad que tenía en México, porque, bueno, económicamente no se comparaba para nada. Pero él sabía perfectamente que yo quería volver a Témper y lo había visto en oportunidades anteriores que nos habíamos cruzado en distintos estadios. y él sabía mi intención. Así que, bueno, después se fue estirando un poco lo del tema este de México y Jorge a la vez, bien, de su parte me apuraba para que yo vaya a firmar. Y, bueno, tuvimos otra reunión, arreglamos el tema de la plata. Yo sabía que no podía perder cualquier cosa. En ningún momento se dudó de que yo pueda volver por un tema económico, simplemente porque estaba esperando por ahí otra oportunidad en el exterior que económicamente sí, ahí me iba a hacer más redituable por ahí. Pero yo sabía lo que podía por ahí pedirle a la gente de Témper y ellos sabían perfectamente lo que me podían dar a mí. Así que en ese tema no hubo ningún tipo de problema. Es muy bueno aclararlo porque tal vez la gente, viste que está siendo muy poca gente ahora, están algunos muy enojados con, luego desde hace tres años, después de la final que tuvo Témperley frente a Defensiones de Belgrano, donde fue algo, bueno, catastrófico. Donde si eso pasaría ahora, o mejor dicho, estuvimos viendo un River y Boca, Boca-River, donde pasó de todo, no se suspendió el partido, no pasó nada. Ni siquiera pueden obrar de oficio porque es una copa internacional donde solamente la Confederación puede actuar. y esto lo tenía guardado, pero no lo iba a guardar. Bueno, justamente estábamos acá y no quería hablar de este tema, pero nos lleva a que sigamos hablando. ¿Por qué? Porque Defensores Témperley, ¿se acuerdan del incidente que hubo? Le pegaron a este muchacho Rodríguez, se suspendió todo, dieron por arriba el partido a Témperley. Bueno, y en ese caso, ¿qué pasó con Boca-River? Que no se hizo nada. Bueno, ya sabemos todos cómo son las cosas, ¿no? Vamos a seguir mostrando imágenes, ¿qué te parece? Sí, y mientras vamos a seguir hablando con Flavio Fernández. Te pregunto, Flavio, cuando vos llegaste a Témperley, te encontrás con un equipo que es competitivo, a nivel de la división, te habían sacado varios jugadores de la red metropolitana y distintos equipos. ¿Qué pensaste? ¿Acá peleamos el campeonato o entramos? La verdad que cuando Jorge habla conmigo y primero, antes de hablar del tema económico, hablamos de la parte del equipo, de qué pensaba ser él, con qué jugadores pensaba contar, qué aspiraciones tenía para este torneo, que en definitiva era lo que más me importaba a mí, porque ya sabía lo que significaba vestir la camiseta de Témperley, la presión natural que te exige la gente y la institución, porque es un club para estar más arriba. Entonces quería ver la parte de los jugadores, con qué iba a contar. Cuando me dijo los jugadores que pensaba traer, directamente de este lado no me lo dudé. Claro. Fue buena. Desgraciadamente... Vos sabés que mientras estaban en Par de Plata, todo el mundo periodístico decía que eran los fantásticos del sur. Todos. Técnicos, muchos técnicos amigos de la teoría. Se había armado un muy buen equipo. Se había robado el torneo de punta a punta. Periodistas, como vos decías, nosotros mismos. Sí, sí. Conociendo los compañeros que teníamos, sabíamos que habíamos armado el equipo y que tenía que ser nuestro año. Por eso entendíamos la decepción de la gente. Claro. La desconformidad que demostraba ya lo último de los partidos, nosotros lo entendíamos perfectamente, porque por ahí también era lo que sentíamos nosotros. Así que... ¿Puede ser la falla, digamos, bueno, en este caso, que cuando estamos viendo justamente el gol frente a Talleres de Escalada, el técnico no invocaron en el técnico, podrían decirse? No, no. Más allá de que sean muy buenas personas, por supuesto. No, no, no. Sacando el tema de que sean buenas personas, yo creo que la responsabilidad es de los jugadores dentro de la cancha, porque yo no tuve nunca un técnico que me diga que Flavio salía a ganar o Flavio salía a empatar. No lo tuve. Siempre me dijeron que salga a ganar y armaron el partido de la manera que ellos pensaban que iban a ser la mejor para poder ganar el encuentro. Así que yo por ahí no le echaría tanto la culpa al Cid. Tiene su cuota de responsabilidad, seguro, como la tenemos nosotros. Pero creo que la mayor parte de la responsabilidad pasa por nosotros dentro de la cancha, sin duda. Hay un gol muy especial que es frente al Bois, donde creo que es frente al Bois cuando vos vas y lo saludás a... A Gargarián. A Gargarián. Que no es su despedida. Sí, no es el tema de Flavio. Y ahora, bueno, un ratito lo vamos a hacer viendo, ¿no? Porque está ahí también. ¿Y qué te dejó Gargarián? Bueno, aparte de ser una muy buena persona, ¿no? Que hayas dedicado el gol, aparte, bueno, de la su despedida. La verdad, se lo dediqué yo, como se le dedicó el Pitu cuando hizo el primero, lo que pasa es que estaba más lejos. Y por ahí cruzar la mitad de la cancha ya significaba que ellos por ahí puedan sacar. Pero se lo dedicó desde lejos también, como se lo hubiese dedicado a cualquier compañero mío por lo que decís vos. Y así es tanto y también la parte humana. Era una excelente persona que siempre estuvo preocupado por nosotros desde el lado humano. Y bueno, por ahí, en mi caso, fue un poco más especial por el fallecimiento de mi mamá. Y él estuvo muy cerca mío, me dio mucha confianza, mucha tranquilidad en la parte deportiva. Y mucho apoyo del humano, hablando continuamente conmigo. Y son cosas que, más allá de lo futbolístico, eso me parece que hay que valorarlo, porque el día de mañana yo voy a cruzar por la calle. Y creo que lo más lindo que le puedo dar en este momento es un abrazo. Y de esa manera reconocerle todo lo bueno que hizo por mí de la parte humana, como te dije antes. Bueno, ustedes están en Mar del Plata, cuando me remito al 2003. Llegan acá, juegan el primer partido con el Deportivo Morón. Ese encontronazo que fue tal vez la realidad en el primer tiempo, porque ese día Temperley no tuvo un buen desarrollo en el campo de juego. Yo me acuerdo que estábamos todos los periodistas en la parte de vestuarios confrontándonos qué pasó. Hasta los jugadores, como de entrar en cara de duda, vamos a loco, pero iba una maraña de periodistas a buscarlo y preguntarle, ¿qué es lo que había pasado? ¿Cómo se siente con ustedes luego del partido? ¿Qué dijeron? ¿En realidad no estamos tan bien como pensábamos? No, por ahí en ese momento lo tomamos como que habíamos tenido un traspié y que lo íbamos a sacar adelante. Y fue el pensamiento nuestro durante todo el año. Porque sabíamos, como te dije antes, el equipo que habíamos armado, la buena temporada que habíamos hecho, habíamos jugado un partido con Newles en Mar del Plata que podíamos haber ganado tranquilamente. Empate fue, ¿no? No, 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 no. Y bueno, por eso te dije, como nosotros veíamos que podíamos dar mucho más y pensábamos que por ahí el torneo se nos iba a hacer más fácil. Pero la verdad que fue totalmente distinto. Ningún equipo te deja jugar en esta categoría. la verdad, la defensa. Y se nos hizo muy difícil por ahí, por el momento. Bueno, vamos a ir al corte, por eso me quiero dejar la pregunta que viene para el próximo. Muy bien, mientras seguimos viendo los últimos goles, leemos los mensajes. Bueno, Adrián de Lavallol, este campeonato que viene no lo podemos desperdiciar con más razón teniéndolo a los Andes en contra. Pensáte que se viene el duelo con los Andes, cómo lo vive la zona, más que nada. Es importantísimo. Y que vos, el último que te embrelizó los años, me llené vos. Cómo no sé, cómo no lo voy a pensar. La verdad que es el partido que esperan todos los hinchas, que esperan los jugadores también, porque es el clásico rival. Ahí ya veamos. Todos son los partidos que por ahí me gustan jugar. Bueno, cualquier jugador. Así que ojalá pueda estar dentro de la cancha en ese encuentro. Elían de Marmol dice, quiere como técnico a Finaroli, manda saludos a Flavio, muy bueno el programa. Bueno, gracias a Elían. Bueno, cuando estive terminando el campeonato, bueno, en primer lugar, en la novena fecha se va a Copriva. Y ahí llega Walter Césped. ¿Nos mató el cambio de técnico? ¿A ustedes o lo tomaron como algo bueno? Pasó y con Walter daremos lo mejor como veníamos dando antes y seguiremos hasta donde podamos y sumaremos los puntos que faltan hasta terminar. Nosotros cuando se fue Juan, creo que estuvimos muy mal, por el lado primero porque sabíamos que habíamos dejado sin trabajo a una persona y creo que eso a nadie le gusta. Después, bueno, tomándolo en cuenta desde el lado profesional, sabíamos que estas cosas pueden llegar a pasar en cualquier equipo. Y bueno, tenés que hacer borrón y cuenta nueva porque si no, se siguen pasando por arriba. Y claro que no tiene que ser así. Así que cuando agarró Walter le dijimos, bueno, lo he hecho, ya está, desgraciadamente, vamos a tratar de levantarlo. Y fue la manera de pensar de todos. Todos hicimos lo mejor de nosotros. Sabíamos que hoy Walter venía a dar una mano, que por ahí venía en una situación difícil porque sabía que en algún momento iban a tener un técnico. y él en ese momento estaba ayudando a la institución. Y bueno, entre todo, quisimos darle una mano a él y bueno, por ahí terminar de la mejor manera esa parte del torneo para después empezar con toda la segunda parte. Y se terminó muy bien, porque se ganaron muchos partidos en el final. No te digo, bueno, se tuvo hasta una posición importante, pero se levantó bastante. De último a décimo hay un paso importante. Hay que reconocerle a Walter que le dio un orden al equipo que por ahí no estábamos teniendo. Y eso se lo reconocieron todos, los jugadores, los dirigentes. Pero bueno, por ahí él había dicho también que no quería seguir, quería estar trabajando con los chicos y la dirigencia buscó, se puso en campaña para traer otro técnico. Pero dejó una muy buena imagen. Sí, la verdad que dejó una buena imagen. En el final y bueno, ahora hizo lo que pudo decir el mando que se quedaba. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a la pausa, la última pausa que tenemos de este programa. La tenemos a Flavio. Y queriendo recordar todo esto y para darnos un poquito de ánimo a todos y a la gente, ¿no? Por supuesto, para que vuelva, como siempre decimos, a la cancha con una esperanza de que Temperley peleen de los primeros puestos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sigan comunicándose. Tenemos el sorteo. Bueno, seguimos aquí en Socialista por TV. Quedan pocos minutitos. Esta es la camiseta para el futuro hincha de Temperley que va a estar filmada por Flavio Fernández. Y bueno, se la podés llevar hoy. Ahí vamos a estar haciendo el sorteo. Sí. Carlos de Monteverande, como todavía no se sabe el técnico, digo que todo el mundo no se sabe. Tenemos una cosita, ¿eh? Ya la vamos a estar diciendo, información directa. ¿Usted sabe algo? No. Usted no sabe nada. Bueno. Carlos de Monteverande, se ofrece dirigir a Temperley gratis, está haciendo el curso de técnico, dice que usted va a ser titular. Porque no. Siempre titular. Tío Siris, a ver todos los partidos titular. Así que bueno, que venga Carlos de Monteverande entonces para Flavio. Hablando de técnico, estaba entre todos los lanzantes, que acá lo tenemos que anotar, Pascuti ya está descartado, estaba Magalá, Sostúa, Rivolzi, Pacini. Sí, la vida es difícil de Pacini, hay que ver qué pasa en la final. Bueno, hay un 80%, se prendió otro, que es Istagniano. Bueno, a esa le da más probable, ¿eh? A esa le da más probable. Pero hay un 80% que ya se dio a conocer casi de que Finaroli va a ser el técnico de Tempo. Bueno, como lo hemos anticipado aquí. Sí, por supuesto. Hace cuatro semanas, más o menos, durante el partido de la gente. Y la gente estuvo votando y ganó Finaroli. Claro, bueno, la votación que hicimos en Celeste ganó Finaroli. Bueno, vamos a ver un poco primero la placa, la placa que indica los goles de Flavio convertidos en Temperley, divididos por rivales. En los números que hemos preparado con mi amigo Damián, ¿vió el director? Así que vamos a ver. Bueno, ahí tenemos. Los goles de Flavio Fernández, uno al porvenir. Uno a Platense, uno a Argentino de Rosario, dos a El Madro, tres a Español, dos al Deportivo y uno al Social, vio que se cambian de nombre. Dos a Arsenal de Sarandí, uno a Los Andes, ese me encantó, le digo que para mí es mejor. Uno a Morón, uno a Italiano, dos a Flandria, dos a Talleres de Escalada, uno a Laferrer, uno a Armenio y uno a All-Boys. Justo que ahora dije Laferrer, Flavio, vos habías sufrido la lesión justo en el partido frente a Laferrer y venías con una racha muy positiva en cuanto a convertir goles. Dijiste, qué mala suerte, no justo ahora me tiene que venir la lesión. Sí, bueno, pero son cosas que te pueden pasar en el fútbol. Yo venía por ahí de no estar descansando muy bien por el problema que tuve y desgraciadamente tarde o temprano algún problema muscular iba a tener. Yo no me quería perder ningún partido y quería estar siempre adentro de la cancha. Por ahí lo más lógico pensando en frío hubiese sido descansar algún partido para tratar de ponerme bien físicamente, pero por ahí a veces te traicionan las ganas de estar adentro siempre. Claro. Esta es la que hay que contestar, contestarle si no, no. Lo de tu mamá, lo que pasó con tu mamá, bueno, antes del partido con Atlanta y todo eso. ¿Cómo lo fuiste llevando para ir jugando los partidos de fútbol con el tema de la lesión? Lo que recién contaste, pero aparte estuvo mucho tiempo enferma tu mamá. ¿Y cómo ponías la cabeza en frío y decías, bueno, vamos a jugar ahora? Cuando mi mamá estuvo enferma seguía, la verdad seguía jugando porque ella me dijo que siga jugando. Y por ahí fue porque familiarmente siempre me apoyaron muchísimo desde chico llevándome a los clubes y haciendo todo el sacrificio que por ahí hacen los padres para que hubiera un hijo bien. Después, cuando fallece mi mamá, creo que lo bueno, lo tomé también por ese mismo lado. Hablando con mi viejo, reflexionando, dijimos que hubiese, cuál hubiese sido por ahí la intención de mi mamá y hubiese sido que juegue, así que por eso lo hice y por eso seguí jugando. Está bien. Bueno, y cuando convertiste el gol frente a Flanders, ya estábamos viendo las imágenes, hubo una descarga emocional tuya, se veía como diciendo, bueno, pude convertir y le cerré la boca unos cuantos, porque había muchos que estaban hablando, bueno, Flavio no puede meterla, empezamos tres partidos cero a cero, los exigentes de siempre. Lo gritaste de una manera como diciendo, bueno, esto es para ustedes, obviamente vos lo vas a decir, esto es para ustedes. No, no, pero no, te digo la verdad, no por ese lado, no esto es para ustedes, lo tomé como una descarga personal, porque tenía como algo contenido de que no se me estaba dando el gol, pero nada en contra de la gente ni de nadie en particular. El hincha de fútbol es así, hoy se aplaude, mañana por ahí muestra su disconformismo, pero está todo bien, se entiende eso, hay fútbol. ¿En Temper le está todo arreglado para que sigas? ¿Cómo? ¿En Temper le está todo arreglado para que sigas, obviamente, para el próximo torneo? No, tenemos que hablar, nadie me dijo nada, tenemos que volvernos a presentar ahora, cuando nos llamen, y ahí charlaremos, está bien. ¿Y señaliza tu contrato ahora? El 30 de julio. ¿Ofertas de otro lado, hubo alguna? No, no, todavía no. Todavía no. Está bien. ¿Cómo se interesa, repasar la cámara? Está bien. Sentiríamos, Claudio, algo de parte del equipo de Seixeneste, la producción. Muchísimas gracias. Y lo aproveché, y bueno, vamos a estar haciendo el sorteo rápidamente, mientras leemos los mensajes, los últimos que llegaron, Martina de Robe, que este campeonato le vaya muy bien a Flavio, porque se lo merece. El mensaje de Martina de Robe, que este campeonato le vaya muy bien a Flavio, muy buen programa. Mensaje de Carolina, ahí está. Muy bien. Ganado, está poniendo todo adentro. Mientras yo pongo acá, ¿por qué no hace semana Flavio? Sí, a ver si puedo. El indeleble, ahí, en rojo, color de los Andes, ahí está. Bueno, el gancho acá me lo estampa. Antes de que nos saquen del alde. Gracias por llamar, gracias por comunicarse a todos. El miércoles 18, no, el miércoles al mediodía, la repe, la repe, sí, señor. Es en este fuerte B, podés ver todo esto, también por internet, intertele.com, y bueno. Bueno. Y nos vamos. Y nos vamos. Bueno, Claudio, para la gente. Saca a Flavio Fernández, y él se la gana. A ver, ¿qué talía, Flavio? ¿Qué talía? Oh, me quería poner el celular. Ahí gano. Que venga. Carlos de Monte Grande, el nuevo técnico de Temperley, lo va a poner a Flavio, y encima le va a dar la camiseta. Muy bien, bueno, gracias, Carlos. Comunicate a los números que salen bajo pantalla, y por ahí, el próximo número este queremos acá, ¿eh? Bueno. Gracias por todo, el miércoles nos vemos. Gracias, Flavio, por venir. Muy buen año para vos, por lo que resta, y que te vayas a ver y que te vayas a ver.